Bueno, hay una situación complicada en materia de seguridad en lo que respecta a la ciudad de Roldán. Últimamente, en estas últimas semanas, últimos días, se han efectuado múltiples hechos delictivos en los cuales despertó también la preocupación de los vecinos de la ciudad de Roldán, de distintos barrios. Desde la Comisaría Sexta empezaron también con investigaciones de algunos sucesos que se habían dado, como decíamos también, en distintos puntos de la ciudad de Roldán, y encabezaron allanamientos. Dos allanamientos que fueron realizados en tres domicilios por estos sucesos, como decíamos, delictivos que acontecieron. Fueron investigadas, en este caso, fueron investigaciones llevadas a cabo por la policía local. Estuvo también en colaboración el personal del centro de monitoreo. El miércoles por la noche se realizaron tres allanamientos en diferentes domicilios con el objetivo de dar con el autor de algunos hechos de robo y tentativas de hurto que se habían cometido en lo que fue el inicio de esta semana, en lo que fue el pasado lunes. Como resultado de los procedimientos, se secuestró un arma que fue utilizada en estos distintos sucesos. Además, también se logró identificar a un sospechoso, que es un joven de 19 años, oriundo de la misma ciudad de Roldán, que el pasado martes también sufrió un accidente de tránsito, producto del cual terminó internado en un centro de salud de Rosario. Este joven recibió el alta a los pocos minutos antes del allanamiento y ahora también pesa sobre él un pedido de captura. De estos procedimientos estuvieron participando efectivos de la Comisaría Sexta, también del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría Octava de San Jerónimo Sud y también de la Policía Comunitaria de Rosario. Los hechos que se le imputan a este sospechoso es tentativa de robo calificado sobre lo que es calle Sarmiento. Allí resultó víctima una mujer mayor de edad. Otra tentativa también fue un suceso que ocurrió a una víctima, a una mujer menor de edad, que ocurrió sobre calle Chahue, también sobre un hurto en calle San Martín, la víctima también fue una mujer, y otro hurto donde la víctima fue un hombre mayor de edad que sucedió por calle Mendoza. Todos estos hechos ocurrieron el pasado lunes. Incluso tras el accidente que sufrió este sospechoso el pasado martes, la moto fue trasladada a la sede policial y allí también se secuestró un revólver tipo réplica que estaba debajo de su asiento. Los tres domicilios en donde se allanaron este miércoles serían los lugares donde este mismo delincuente también alternaría su residencia. De los mismos lograron secuestrar un pistolón marca Rexio Super con numeración no visible y un cartucho calibre 14 marca Orbea. Son algunos de los datos que la propia Comisaría Sexta de la Ciudad de Roldán estuvo realizando entonces con respecto a lo que son estos hechos delictivos que en principio este sospechoso estuvo involucrado en lo que fue el pasado lunes en estos reiterados sucesos que por supuesto terminó en este caso de realizar a distintas personas, en su mayor caso mujeres, también un hombre mayor. Pero bueno, también hay una situación compleja en materia de seguridad en la ciudad de Roldán. Incluso ya hay varios legisladores que se han pronunciado un poco y pidieron investigaciones sobre cuál es el hecho que ha ocurrido particularmente durante lo que fueron estos últimos días que terminan de levantar nada más y nada menos que muchísima preocupación en vecinos de la ciudad de Roldán que ya se han dado cuenta de los hechos delictivos que en las últimas semanas han acontecido y que van en crecimiento. Temas importantes que seguramente desde seguridad van a tener que trabajar mucho para poder, en este caso puntual, realizar distintas tareas de prevención para dar con estos distintos delincuentes. ¡Sí!